751 eurodiputados integrarán el nuevo Parlamento Europeo tras el 25 de mayo. Su sueldo variará según los días que tenga actividad, pero sumando salario. Y los diferentes complementos, cada eurodiputado recibirá hasta 17.000 euros al mes. En ese mitículo europeo se sentarán medio centenar de españoles a los que Hacienda no excluye de su campo de acción. Los eurodiputados se rigen desde 2009 por un estatuto común específico y están obligados a tributar por su sueldo en Bruselas, pero también en España. Un régimen especial que en ocasiones no se cumple. Los detalles los tiene Mónica Prado, jefa de Economía de Antena 3 Noticias. Pues desde hace cinco años, Matías, es la Unión Europea la que paga el sueldo a todos los eurodiputados, también a los españoles. Esta es la radiografía del dinero que maneja cada uno de ellos. 8.000 euros de sueldo bruto mensual, 300 euros de dietas al día, que pueden sumar más de 4.000 euros al mes. Otros 4.300 para gastos de oficina, a los que añada ir además el reembolso de los billetes de todos sus viajes en clase business. Pues de todos estos conceptos, por el único por el que tienen que tributar es por el salario. De esos 8.000 euros mensuales, la Unión Europea les retiene el 22%. Pero atención, porque con esto no cumplen con todas sus obligaciones. Los que tienen residencia en España, pasan medio año al mes aquí en nuestro país, tienen que declarar también sus ingresos aquí. Con esos más de 6.000 euros mensuales y un tipo vigente en España del 35%, hay que pagar al fisco por esos 13 puntos de diferencia. Lo que supone aproximadamente 10.000 euros al año. Un dinero que en los tiempos que corren, Hacienda no está dispuesta a dejar escapar.